Bueno, buenas tardes. Nos encontramos aquí en HG Ferretería, como siempre, en la vidriera del 14. Y bueno, en esta oportunidad seguimos mostrándole un poco el producto de los cuales estamos trabajando. Y ahora le vamos a presentar una marca de herramientas de mano profesional, de uso profesional, que estamos incorporando en nuestra línea de productos. La marca se llama Ampro. Y fabrican solamente línea profesional. O sea, estos son algunos de los artículos que estamos trayendo en el momento. O sea, tenemos torquímetro, tenemos prensas de apriete horizontal, tenemos juego de tubos, conexiones neumáticas, lubricadores neumáticos. Tenemos llaves de impacto neumática con doble martillo. Bien como para uso de taller. Y bueno, también, como les comentaba, que es un producto que la mayoría de los productos, como por ejemplo la prensa horizontal o los torquímetros, son productos que acá en Plaza no se ven mucho. Y bueno, acá nosotros tenemos en stock. Y tenemos dos modelos, en realidad trajimos cuatro modelos de torquímetro. Trajimos el torquímetro de un cuarto y de media en dos versiones. Una versión con escala agraudada en el propio mango del torquímetro. Y la otra versión que trajimos es la versión ya un poco más terminada, que tiene una escala agraudada en el mango, pero con una liñita roja que te marca con más precisión los newton metro que da. Por ejemplo, el torquímetro de encastre de un cuarto va hasta 24 newton metro de torque. Y después el torquímetro de encastre de media, que es este que está acá, va hasta 210 newton metro de torque. Como yo les comentaba, esta herramienta es de uso profesional, no es una herramienta común. Y bueno, es una herramienta que la verdad que tiene una muy buena terminación y una buena calidad. Lo mismo con la pistola neumática, que yo les estaba comentando ahora que les dije. Esta pistola neumática tiene una particularidad que tiene doble martillo. O sea que la mayoría que hay de pistola común es de un martillo solo. Esta al ser uso profesional ya trabaja con doble martillo. Y bueno, tenemos los jugos de tubo que también son multiestrillas, si ustedes miran. Que también son para uso profesional. Bueno, un poco era comentarles esta nueva herramienta que estamos trayendo, incorporando. Esta línea es una línea muy amplia de uso profesional. Nosotros vamos a ir incorporando de a poquito algunos artículos. Bueno, esto es lo que tenemos en el momento acá. Y bueno, invitamos a la gente que venga, que mire, que puede mostrar la herramienta. Y puede observar. Ah, una de las cosas que me había quedado para atrás, que también traemos en esta línea de uso profesional, es la balonadora y corta tubo para cobre, ¿no? Es esta misma marca. Bien. Y bueno, le invitamos a todos nuestros clientes que vengan, que miren la herramienta, que la tengan en la mano, digo, acá solamente de mirarla ya te das cuenta que es una herramienta de calidad. Y bueno, que venga, consulte, que aquí estamos para asesorarlo en lo que más podemos. Muchas gracias y lo esperamos en el próximo programa.